...de ti, te seguiré El viento se ha calzado sus guantes de piel Se entretiene con mi pelo Bebo el agua que viene conmigo, estoy Estancado en tu reflejo Solamente de ti, gota a gota Solamente de ti, veneno y sed Llegaré solo hasta el umbral Nada que puedo perder Me atreveré Cuento un paso más No, no soy como tú A un minuto de ti Voy detrás de ti A un minuto de ti Te seguiré Voy a ver Solo hasta el umbral Nada que puedo perder Me atreveré Cuento un paso más No, no soy como tú Solo hasta el umbral No, no soy como tú No, no soy concreción Para mi Mira, como tú Es algo que haces Onde他 Lo siento Lo siento No, no soy yo Lo siento You Lo siento